Y vinimos a presentar un documental que se llama Crechenén, que realizamos junto a la Universidad de Magallanes y al Poder Judicial en Chile, que habla particularmente sobre los vejámenes y maltrato a los pueblos originarios. Una temática que en Argentina se ha hablado bastante, en Chile muchísimo, muchísimo menos. Y nosotros como museo quisimos tratar este tema tan cercano y tan común en ambos lados de esta frontera. ¿Ustedes consideran que es necesario contar parte de la historia, de lo que se vivió en aquel momento con los pueblos originarios? Sí, pienso que estamos un poquito atrasados. En Chile el primer paso es conocer, antes de hacer cambios o debatir incluso, hay que conocer. Y estamos recién en ese primer paso, de ver la historia a través de los diferentes prismas. Durante muchos años se vio solo una visión de la historia de Magallanes, la visión de los pioneros, esa versión. Y la verdad que ahora estamos viendo esta versión sobre los pueblos originarios, los maltratos que se cometieron contra ellos. Y estamos recién conociendo estos temas, para luego debatir y hacernos cargo de estos temas que son tan propios. Bueno, nadie niega, ¿no es cierto? La llegada de los inmigrantes. También aquí en Argentina ha sucedido lo mismo, pero consideran que existe otra parte de la verdad, ¿no es cierto? Para que sea más integral. Claro, claro, indudablemente la historiografía en Chile siempre ha sido muy asidua a vanagloriar a los grandes pioneros y olvidar estas temáticas que nos avergüenzan un poco. La verdad que tenemos que hacernos cargo de ellas. Nosotros como museo consideramos más estando en el Palacio Brown Menéndez, en la casa del presidente de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, que deberíamos ser la punta de lanza de comenzar a hablar de estos temas. Que nos abarcan a todos y que, bueno, no hace bien. En realidad estamos en el siglo XXI. Estos temas de discriminación siguen muy vigentes, no contra los indígenas, pero con otros grupos minoritarios. Y es necesario entregar este conocimiento y hablar sobre ello. Bueno, ustedes han elaborado un documental al respecto. Sí, correcto. Un documental que se llama Cree Chenén. Está en YouTube para todos quienes quieran verlo. Y mostramos de una forma bastante cruda ya estas temáticas. De repente estas verdades, la mejor forma de mostrarlas es cómo realmente ocurrieron. No darle tantas vueltas al asunto y, bueno, comenzar, debatir y aprender y conocer sobre estos temas. Que son tan interesantes, pero una historia bastante oculta en el orgullo propio del magallánico también.